Hola, que tal amigas y amigos, buenas tardes, espero que estén muy bien Quien les habla por acá, Alejandro Paredes Oficial Si señor, me siento muy feliz porque ya somos 48 mil seguidores en nuestro canal Si señor, vamos para arriba, si señor En esta oportunidad, bueno, ayer subí un pequeño video acerca de unos fracks de juegos Porque, no lo puedo negar, también me encantan los videojuegos aparte de la música Comparto con mi gente también Y por supuesto, a ustedes los tengo un poquito olvidaditos Pero, estoy preparando algo bien chévere, unas pequeñas encuestas Y el que gane, voy a subir yo un carioque que es lo que tengo demo completo a mi canal Así que vayan preparándose para estas pequeñas encuestas Y no se lo pierdan, ok Así que se me cuidan muchísimo Quédense en casa Salgan con su tapabocas Lávense las manos con agua y jabón Cumplan los requerimientos que se están pidiendo Por favor, cuídense mucho No saquen los meninos donde hay mucha gente Por favor No quiero que a nadie le suceda nada Y bueno, ustedes saben como es Bueno, sin más preámbulos, me despido Muchísimas gracias, de verdad A todas esas bellas personas que han estado siguiéndome en mi canal Y por supuesto, cualquier duda Por favor, me lo dejan en la pestaña de Comunidad Sí, señor Sin más, esperamos, se despide Alejandro Paredes Que Dios me lo bendiga Y adelante